Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús, muera el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Yo te adoro corazón sacratísimo de mi Jesús y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela, la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos, para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. 12 de junio Sentimientos del corazón de Jesús en su predicación y vida pública Composición del lugar Contempla lo que dice y hace Jesús recorriendo las ciudades, villas y aldeas de Palestina Petición Dame Jesús mío, sentir y obrar como tu corazón, al pasar por el mundo, haciendo bien a todos Punto primero Oye, alma mía, con la más profunda reverencia y amor, las palabras de Cristo, al pasar por el mundo, enseñando y haciendo bien a todos Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, claro está que oyendo sus palabras, oyes, ves, sientes los latidos de su corazón adorable Primeras palabras Haced penitencia porque está cerca de vosotros el reino de Dios Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre celestial Pues yo siempre la hago y busco su gloria Tengo compasión de las turbas Venid a mí todos los que andáis trabajados y agobiados Yo os confortaré Tomad mi yugo, que es suave y ligero el peso mío Porque toda la ley está incluida en amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos Aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón Y hallaréis paz para vuestras almas En vuestra paciencia poseeréis vuestra alma Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los puros de corazón Los que padecen por la justicia Amad a vuestros enemigos y haced bien a vuestros perseguidores Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas El reino de los cielos padece violencia Y solo los que se la hacen lo arrebatan Yo he venido a meter fuego en la tierra Y no deseo más sino que arda No he venido a buscar a los justos sino a los pecadores De toda palabra ociosa han de dar cuenta los hombres en el día del juicio El que quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame No puedes ser el discípulo más que el maestro No temáis a los que solo pueden matar el cuerpo Y no pueden matar el alma Si quieres ser perfecto Ve y vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y sígueme Si quieres entrar en la vida eterna Guarda los mandamientos Dar a Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César De que le aprovechará al hombre ganar todo el mundo Si pierde su alma No todo aquel que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial Con estas y otras palabras de vida eterna Salidas de su corazón adorable Enseñaba a Cristo El camino del cielo a todos Anunciando tan divinas enseñanzas Con parábolas y ejemplos Y acompañándolas con milagros y curaciones Y beneficios estupendos Tantos fueron y tan grandes Que el pueblo Dejándose llevar de los impulsos de su noble corazón Exclamaba fuera de sí alborosado Jamás hombre alguno habló así Todo lo hizo bien Jesús Grande profeta Y quería proclamarlo rey Si Cristo no se hubiese escondido Oh alma mía Con más razón que el pueblo judío Pues tú eres iluminada por la luz de la fe Y has experimentado los beneficios de su redención copiosa Debes exclamar al meditar la doctrina de Cristo Jamás hombre alguno habló tan celestial Tan divinamente como Jesús Porque ninguno tuvo un corazón tan divino Tan celestial Tan endiosado Tan unido a Dios Porque es el corazón del hombre Dios Dame gracia Jesús mío por tu corazón No solo de oír tus enseñanzas Sino de practicarlas Porque dicho por ti está Solo el que hace la voluntad de mi Padre Celestial Entrará en el reino de los cielos Punto segundo Haz un firme propósito Alma mía De no pasar días sin leer Recordar o meditar las palabras de Cristo Porque recordándolas Oirás los latidos de su corazón adorable Y lo conocerás mejor Y mejor le podrás amar e imitar Estas palabras de vida eterna Que son espíritu y vida De las almas Han de ser el alimento de tu corazón Si quieres tener salud espiritual Robusta, perfecta Porque son palabras de Dios De pan todo celestial y divino No vayas a buscar los charquillos Turbios siempre De las verdades del hombre Dile a Cristo con toda humildad Y confianza Señor mío Jesucristo Camino verdad y vida de mi alma No me hablen los doctores Los sabios ni los profetas Hábleme tú Verdad eterna Que abriste la boca de los profetas E iluminaste E iluminas a todo hombre Que viene a este mundo Callen en tu presencia Todas las criaturas Y habla tú Creador de ellas Que más provecho hace al alma Una palabra salida de tu boca Que los más sublimes Y bien compuestos discursos De los hombres Tus manos me hicieron Y me formaron Completa pues tu obra Con tus instrucciones Tú conoces mejor que nadie Lo que falta de luz A mi inteligencia Y de amor a mi corazón Para hacer lo que tú quieres En el grado que tú quieres Y estos son Bien lo sabes dueño mío Los únicos deseos de mi corazón Sediento de palabras De vida eterna Y de salud En tu presencia está mi corazón Y mi silencio te habla Cansado estoy Y fastidiado De los vanos discursos De los hombres Y desengañado Por haber Andado tras la mentira Y por haber amado La vanidad De tu corazón divino Del que salen Todos los amores Salen también Todas las verdades Ame pues Yo sobre todas las cosas Tu corazón adorable Para que amando la fuente De toda bondad Ame la fuente De toda verdad Y no solo seas luz Y vida eterna Para mi entendimiento Sino amor y gozo Cumplido para mi corazón Acá por gracia Y allá por lumbre De gloria Abismada en tu amor Despierta Y aviva en mi corazón El amor a la verdad Para que viva en él El amor a tu bondad Amén Afectos Señor mío Jesucristo Que bajaste del cielo Para enseñarnos Con tu palabra Y ejemplo El camino De la vida eterna Solo tus palabras Sacian el alma Al considerar Tus divinas enseñanzas Mejor que Pedro Me veo forzado a exclamar Si te dejamos a ti Maestro infalible ¿A quién iremos? Tú solo tienes Palabras de vida eterna Sí Tú solo Jesús mío Porque los otros hombres Solo tienen palabras De vanidad Y mentira Todo hombre Es mentiroso Y si alguna verdad Enseñan De ti la reciben Como de su fuente Pues haz a todos De las riquezas De tu corazón adorable Por esto te pido Maestro único De la verdad Que me des Un corazón dócil Para oír tu voz Y tus enseñanzas Y sobre todo Para ponerlas En práctica Porque ¿De qué me aprovechará La verdad conocida Y no amada Oída Y no practicada? Solo me serviría De mayor condenación En el día del juicio Oh buen Jesús Dame un entendimiento Lleno de tus máximas Y doctrina evangélica Porque conocerte a ti Es la vida eterna Mi mayor felicidad Y dame sobre todo Un corazón enamorado De estas verdades De suerte que no solo Me arrastre A su seguimiento fiel Sino que mueva Otros corazones A conocerte Y amarte Corazones que están Sentados en las tinieblas Y sombras del error Y del pecado De la ignorancia Y de la malicia Envía un rayo De tu luz Y renovará La faz de la tierra Deformada Por el pecado Oh corazón de Jesús Verdad, amor Y vida De las almas Haz que no haya En todos los hombres Más que un solo corazón Y una sola alma Amén Jaculatoria Cuán dulces son tus palabras Corazón de Jesús A mi corazón Más que la miel A mi boca Obsequio No pasaré Día de mi vida Sin recordar Algunas palabras Salidas del corazón De Jesús Ejemplo De Santa Gertrudis Leemos Que jamás pudieron Oscurecer La constancia Y segura confianza Que tenía En la benignísima Misericordia De Dios Ningún peligro Ni tribulación Ni la pérdida De sus casas Ni otros impedimentos Ni aún los pecados Y defectos propios Porque confiaba Ciertísimamente Que todas las cosas Así prósperas Como adversas La divina providencia Las convertía En un En su bien Y una vez Le dijo el Señor A esta Santa Virgen Aquella segura Confianza Que el hombre Tiene en mí Creyendo Que realmente Puedo Sé Y quiero Fielmente Ayudarle En todas las cosas Me atraviesa El corazón Y hace tanta Fuerza Mi piedad Que a semejante Hombre En cierta manera Ni le puedo Favorecer Por el contento Que recibo En verle Colgado de mí Y por aumentarle El merecimiento Ni dejarle De favorecer Por acudir A quien yo soy Y a lo mucho Que le quiero Habla a nuestro modo Como que el amor Le suspende De Santa Matilde Se cuenta que Le dijo el Señor Mucho contento Me da Que los hombres Confíen en mi bondad Y presuman de mí Porque cualquiera Que humildemente Estuviera muy confiado Y se fiare Bien de mí Yo le favoreceré En esta vida Y en la otra Le haré Más bien Que él merece Cuando uno Más fiare Y presumiere De mi bondad Tanto más Alcanzará Porque es imposible Que el hombre No alcance Lo que santamente Creyó Y esperó Que alcanzaría Habiéndolo yo Prometido Y por esta razón Le es provechoso Al hombre Que Esperando de mí Cosas grandes Se fíe bien De mí Y que hará Lo que principalmente Era razón Se creyese De su Inefable bondad Le respondió Cree con fe Cierta Que yo te recibiré Después De tu muerte Como el Padre Recibe a su Muy querido Hijo Y que jamás Hubo Padre Que con tanta Fidelidad Repartiese Su hacienda Como yo Comunicaré Contigo Todos mis Bienes A mí mismo Todos mis Bienes Y a mí mismo Cualquiera Que firmemente Y con caridad Humilde Creyera esto De mi bondad Será Bienaventurado ¿Quién no se anima Con estas Regaladas Palabras A confiar En el Señor? Dulcemente Sal Esposa Mía De todo Afecto Terreno Entra Aquí Entra Y repose Tu alma En mi Corazón En aquel Mismo Instante Sintió Extinguido Su amor Propio Y Enardecida En el Amor Divino Que a manera De incendio Salía Del corazón De Jesús Cuyas Vivísimas Centellas Inflamaban El pecho De tan Privilegiada Esposa Persuadiose Entonces De quien Desea Arder En amor Divino Debe Deshacerse De todo Afecto Terreno Y acercarse Con las Debidas Disposiciones A menudo A la Sagrada Mesa Sagrado Corazón De Jesús En ti Confío Gracias Infinitas Te doy Jesús Mío De mi Alma Porque Te has Dignado Admitirme En este Día A la Escuela De tu Adorable Corazón Y por Haberme Enseñado Con tu Ejemplo Amar Y servir A Dios Con todo Mi Corazón Con toda Mi Alma Con todas Mis Fuerzas Mostrándome Prácticamente La Hermosura De la Virtud Y la Fialdad Del Vicio Yo te Prometo Con la Ayuda De tu Gracia Practicar Con las Obras Lo Que Tú Me Enseñas Con la Palabra Y el Ejemplo Y Presentarme Mañana Al Volver A tu Divina Escuela Escuela Del Corazón Escuela De Amor Muchos Actos De Vencimiento De Amor De Sacrificio Amándote Por Los Que No Te Aman Adorándote Por Los Que No Te Adoran Y Glorificándote Por Los Que Te Agravian Oh Corazón Misericordiosísimo De Convertir Convertir A Todos Los Pecadores Dad Perseverancia A Todos Los Justos Libertad A Todas Las Almas Del Purgatorio Para Que No Formemos Todos Los Hombres Más Que Un Solo Corazón Y Una Sola Alma Que Os Adore Os Ame Os Reverencie Os Sirva Y Os Glorifique Como Vos Queréis Y Merecéis En El Tiempo Y Por Toda La Eternidad Amén